Llegamos con mi mujer, no sé, a once y media, a once y cuarto, y estaba la puerta abierta. Bajó primero ella que iba a abrir, y me dice, Fernando, ¿vos dejaste la puerta abierta? Le digo, no. Y escucho el grito y se nos robaron. Una locura porque entramos corriendo a ver, capaz que estaban adentro. Y no, bueno, fui a dar la vuelta, a ver si veía algo, llamé a la policía. La policía vino rápido, rápido dentro de lo posible, porque el muchacho estaba, me contaba, estaba en Grumbay. Dicen que el patrullero, yo lo remarco por todos lados, el patrullero que tendría que haber estado acá, estaba en San Ignacio, creo, donde balearon a un doctor. Sí, sí, sí. Bueno, o sea que, bien la policía, pero bueno, hace lo que puede, viene de San Ignacio hasta acá. ¿Ustedes cuánto tiempo estuvieron fuera de la casa? No, yo me fui a las siete y media, ocho de la tarde, y antes que termine el partido de River, ya estaba acá. Y fui a caminar a mi suegro. Y bueno, llegamos, estaba, barretearon la puerta, arrancaron el televisor, no sé, con un segundo, habrán tardado. Y bueno, revolvieron todo, sacaron una cámara de fotos, un DVD, ropa, plata, qué sé yo, un montón de cosas. La impotencia, supongo, ¿no? Ahora que estamos revisando con mi mujer, empezamos a contar, sí, sí, pero bueno, qué sé yo. La impotencia, digo, de tener que convivir en un lugar donde lo revolveron todo. Fíjate que yo tengo rejas puestas y digo, bueno, ahora cuando cobre el aguinaldo, poneme una alarma. Y la puerta, yo sabía que la puerta era media, pero viste, no podés, yo tenía el televisor acá y muchos amigos me dicen, no, pero cómo va a poner el televisor ahí si vos ves que se pasa. O sea, vos ponés algo en tu casa y tenés que planear de que no te entren a afanar, de que no se vea. No se puede estar así. Y bueno, no voy a tener tanta mala suerte y sí. Sí, la tuviste. Me tocó. Hice la denuncia ahí. Sí, 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 ya hicimos la denuncia. Pero nada, o sea, no hay nada tampoco. No sé, viste, hoy me enteré que en calle Sócrates también le robaron a otro, lo mismo. A la chica de acá a la vuelta, exacto, el domingo pasado, 8 de la tarde, está bien, ya es de noche, lo mismo. El vecino que vive enfrente también dice que le robaron. Hace un año le robaron acá, que la chica lo filmó. Ahora, la semana pasada le robaron a la vecina de esa chica. La verdad que acá se está poniendo re bravo. Hace un año había un montón de movimiento de patrulleros. Ahora no se ve mal el patrullero acá.